Vamos a cantar para todos ustedes Juan Gabriel Aguilar y Marilyn Montenegro la canción Dos Gotas de Agua para todos ustedes ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más porque eres igual que yo Te gusta sentir vendida Sabiendo que yo no pido piedad, cremencia ni compasión Dos gotas de alas Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar ¡Bravo! ¡Buenas besos! 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 ¡Buenas besos!